Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Deeping in the City. Me encuentro hoy en Salento, Quindío, uno de los pueblos más turísticos y más atractivos del eje cafetero, no solo por su arquitectura, sino por la cantidad de naturaleza que hay a su alrededor, incluyendo el Valle del Cocora, que es una reserva natural que hace parte del Parque de los Nevados de Colombia. Vamos a conocer lo que Salento tiene por ofrecer. Salento fue fundado el 5 de enero de 1842, originalmente en el Valle de Boquía. Sin embargo, la zona se inundaba mucho debido a la quebrada de Boquía y al río Quindío. Entonces decidieron mudarse a este lugar que se llama Parcinales, y aquí fue donde estableceron el pueblo con toda la arquitectura antroqueña que ustedes pueden ver que se conserva hasta hoy. Una de las anécdotas curiosas de Salento es que aquí, en este lugar, establecieron la cárcel donde traían todos los presos de Bogotá. Estos ayudaron a construir una cosa que se llamó el Camino Nacional, que era un paso muy importante que se tenía que dar desde Ibagué hasta Cartago para transportar todas las mercancías que se movían por el interior del país. Uno de los grandes atractivos turísticos de Salento es esta, la calle Real, en donde se concentran todas las artesanías de la región. Acá, en estas casas antioqueñas, se establecieron la mayoría de los artesanos de la región, y pusieron cada uno un almacén para vender manillas, bolsos, sombreros, artículos para el hogar, y todo hecho a mano por artesanos de acá, del eje cafetero. Esta iglesia que ven acá se llama la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Fue fundada en 1843 y fue una de las primeras en establecerse en el Quindío. Actuemos como siniestro de toda la arquitectura de España y de Colombia. Llegamos al Valle del Cocora. Este valle pertenece al Parque Nacional Natural de los Nevados y queda entre 1.800 y 2.400 metros sobre el nivel del mar, dependiendo de donde uno esté. Acá es la tierra del árbol nacional, que es la palma de cera, que se sanan esas palmas que ustedes ven allá atrás mío. Es una tierra un poco fría, pero es espectacular. Atrás mío ven esa montaña que se asoma acá. Esa montaña se llama Morro Gacho. Y yo la subí cuando era chiquito, más o menos cuando tenía como 8 o 9 años, junto con toda mi familia, aparte de ella que son grandes escaladores. Esta reserva fue protegida desde 1985, amparada por una ley precisamente para proteger la riqueza natural que abunda en esta zona. El nombre se lo dieron precisamente porque acá vivía la cultura Quimbaya y la hija del cacique, Akaime, se llamaba Kokura, que significa estrella de agua. Bueno, en Kokura hay muchos efectivos turísticos, hay zona de camping, uno puede hacer paseos en caballos, puede ir a caminar. Si uno va muy cerca, empieza a ver las quebradas y pues digamos la diversidad ecológica que tiene esta tierra. Acá atrás mío pueden ver una de las quebradas de las que les estaba hablando previamente. El agua acá es cristalina y es helada porque viene directamente desde el Parque de los Nevados. Es un agua deliciosa y con un poco de suerte, cuando hay un poquito de sol, uno puede pues venir hasta el río y relajarse, obviamente teniendo mucho cuidado, pero es una muy buena terapia. También hay unos restaurantes fantásticos porque es que venden una trucha deliciosa y ahorita se las voy a mostrar porque simplemente es espectacular, es deliciosa y es uno de los atractivos por los que la gente viene hasta acá. Uno viene aquí a comer y a disfrutar del hermoso paisaje que ofrece esta tierra que está muy cerca al pueblo de Salento. Bueno, me encuentro acá esperando el almuerzo de mi mamá, caen bosques de concorra y nos sacaron de traer una entradita que es una sopa de trucha. Es deliciosa, tiene un saborcito de eso, es como cuando uno tiene guayabo y quiere prepararse en todo, vea, acá le tienen el caldo, espectacular. Ya nos trajeron una trucha. Esto que ven acá es el patacón, un patacón enorme que se ven acá y que es delicioso y que ven le hecha limón o le hecha bocado, ya saben. Bueno, para terminar esta comida, un delicioso pudo decirle un napoleón. Aquí en la otra. Esta estructura que ustedes ven aquí atrás mío se llama el puente de la explanación El Ampro. Fue construido en los años 20 y es una reliquia histórica de la nación. Yo no lo conocía y queda relativamente cerca al Salento de hoy en día. Bueno amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy en Deep in the City. Espero que hayan disfrutado del pueblo de Salento y que les haya parecido espectacular como a mí. El valle, el cocodra, la comida es deliciosa. La reserva natural es increíble. Una recomendación, por favor, no boten basuras en la reserva natural para su caneca. Si no creen fogatas ni incendios forestales, sobra decir por qué. Hay que conservar nuestro patrimonio natural. El patrimonio natural del E-cafetero que es tan valioso y que es tan necesario para el mundo hoy. Bueno, los dejo, nos vemos en otro episodio y espero mostrarles más de estas hermosas tierras cafeteras. Un abrazo, besos, chao. Aproveché para parar un segundo y mostrarles las vaquitas, los terneritos que hay acá en la zona. La neblina, porque hay una cantidad de neblina espectacular. Y pues la mamá de las torneritos, los vaquitos. No, pero hay mucha neblina. Es súper lindo el paisaje. Me encanta cuando se ve todo como así. Un poquito de frío en esta zona. Aquí ha sido muy común, pero en el E-cafetero, pues, digamos, Pereira es mucho más caliente. Qué lindo.